¿Qué tal? Los saluda Gerardo Magallón desde la Ciudad de México. Esto es El Mundo en Breves, un resumen de las noticias más importantes para que usted esté enterado. Hoy, 6 de mayo de 2013, estos son los principales titulares en El Mundo. Los medios de toda Francia dan cuenta del desplome de la aceptación del presidente Hollande ante la opinión pública. The New York Times en los Estados Unidos destaca que están proliferando técnicas caseras para hacer terrorismo. El Clarín de Argentina publica una entrevista con la ex asistente del presidente Néstor Kirchner, quien acusa que el exmandatario se llevaba bolsas repletas de dinero. Milenio Diario de México da seguimiento a una investigación sobre uso ilícito de recursos en campañas políticas. En Guatemala continúa la tensión e incertidumbre en torno al juicio del exdictador Efraín Ríos Montt, quien es acusado por genocidio. Ríos Montt llegó al poder de este país centroamericano por medio de un golpe de Estado en 1982 y es acusado de ordenar la matanza de indígenas Ixles en el contexto de operaciones contra insurgentes. Durante el gobierno de facto que este militar presidió, no solo fue perseguida la guerrilla que en ese momento había declarado la guerra al Estado, sino que también fue combatido todo lo que podría considerarse base de apoyo. Apenas el 19 de abril, un juez decidió suspender el proceso legal, pues dijo que era competencia de una instancia judicial distinta. Hoy se determinará si el juicio se retoma o suspende de manera definitiva. Al tiempo que la Organización de las Naciones Unidas dice que no hay evidencia concluyente del uso de armas químicas en Siria, la tensión continúa creciendo entre este país e Israel. El ejército israelí desplegó dos baterías del sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro en el norte del país, después de una escalada en las tensiones con Siria, según informes de los medios de comunicación israelíes. Una batería fue colocada la noche del sábado cerca de Haifa y otra más en las afueras de Zafed, tras los informes surgidos en torno a un supuesto ataque aéreo israelí contra Siria. Dos baterías del sistema Cúpula de Hierro fueron colocadas en el norte como parte de un despliegue operativo de rutina, declaró un portavoz del ejército a la prensa, pero se negó a hacer comentarios sobre si el despliegue estuvo vinculado a los informes de dos presuntos ataques aéreos realizados por Israel en Siria, los cuales al parecer estaban dirigidos a envíos iraníes de misiles FAT-110 para Hezbollah. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, permaneció en silencio sobre la presunta implicación de su país en los ataques, afirmando únicamente que él está comprometido a salvaguardar a Israel. Netanyahu pospuso por varias horas su viaje a China con el fin de convocar a su gabinete de seguridad y realizar una serie de consultas en torno a los últimos acontecimientos. Mientras tanto, la Agencia Oficial de Noticias del Líbano informó que Israel ha elevado el estado de alerta en su frontera con el Líbano y agregó que el ejército libanés y las fuerzas de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano aumentaron sus patrullas en la zona. No se ha recibido confirmación de ninguna otra fuente. El sábado, el New York Times informó que Israel ha reforzado recientemente sus tropas en los altos del Golán y a lo largo de la frontera con Siria, con infantería y unidades de élite. Corresponsales de Shinjoa reportan desde Jerusalén, Israel. Y en contraparte, y ante el aumento de nuevas tensiones en Medio Oriente, Rusia propone crear una zona libre de armas nucleares. Rusia convocó a la creación de una zona libre de armas nucleares en el Medio Oriente para finales de este año, según informes del Ministerio de Relaciones Exteriores de dicho país. Durante una reciente reunión del Comité Preparatorio para la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear, celebrada en Ginebra, Rusia, junto con otros estados y organizaciones signatarias, expresó su opinión de que todos los desafíos al régimen de no proliferación deben resolverse únicamente sobre la base de las disposiciones del tratado. Los participantes de la reunión hicieron un llamado a que se lleven a cabo medidas urgentes y enfocadas en llevar a cabo una reunión sobre la creación de una zona libre de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva en el Medio Oriente. Corresponsales de Shinjoa reportan desde Moscú, Rusia. Si bien América Latina ha mostrado mayor calma financiera respecto a Europa, el FMI pide aún más prudencia. Alejandro Berner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, dijo en conferencia de prensa realizada en Montevideo, capital de Uruguay, que es necesario vigilar el debilitamiento en los balances de cuenta corriente en América Latina y recomendó a las regiones políticas fiscales más prudentes a aumentar sus márgenes de maniobra en un escenario económico global marcado por la incertidumbre. Según el estudio Las Américas, tiempo de reforzar las defensas macroeconómicas que el FMI presentó en Montevideo, Venezuela y Argentina son los países latinoamericanos más sensibles a shocks externos. En tanto, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Colombia muestran una sólida posición fiscal. Y viendo para adelante, digamos, con una perspectiva de mediano plazo, pues nuevamente creemos que obviamente la última década, el crecimiento de ingresos que tuvo América Latina por el incremento en términos de intercambio que se dio desde 2003 al 2013 ya no se va a repetir en términos de incremento. Tenemos un capítulo en el estudio donde tratamos de cuantificar el incremento de ingresos que tuvo la región, que fue en promedio del 90% del producto en estos 10 años. Y en ese sentido, este efecto de ingreso positivo o este efecto de riqueza positiva no se repetiría en los próximos años. También la reducción de tasas de interés internacionales generó una baja muy importante en el servicio de la deuda externa, liberando recursos para otros usos que obviamente no se va a repetir. El FMI espera que América Latina y el Caribe crezcan un 3.5% este año luego de una expansión del 3% en 2012, debido a una fuerte demanda interna y a la continuidad de las políticas económicas de estímulo aplicadas. Para el FMI, las perspectivas de la economía mundial han mejorado gracias a las políticas implementadas por las economías avanzadas, que ayudaron a disipar los graves riesgos a corto plazo que amenazaban hace algunos meses, pero indicó que la solidez de la recuperación sigue siendo incierta. El organismo espera una expansión de la economía global en torno a un 3.25% en 2013 y un 4% en 2014. Corresponsales de Xinhua, reportan desde Montevideo, Uruguay. Nos despedimos compartiendo estas imágenes con usted. China continúa apoyando la creación de un Estado palestino. En el Vaticano juran 35 nuevos guardias a las órdenes del Papa. La feria de bicicletas más grande del mundo atrae a miles de visitantes cada día. Los árboles Baobab, especie emblemática de Magadascar, aún en peligro de extinción pese a los esfuerzos del gobierno. Muchas gracias por su atención y recuerde que estas noticias y mucho más lo puede encontrar en todos los servicios de la agencia de noticias Xinhua. Hasta la próxima.